Bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. El día de hoy vamos a aprender a cómo imprimir varias páginas en una sola hoja en Word. Todo esto lo vamos a hacer súper fácil y rápido. Bueno, sin más preámbulo vamos a empezar. Como ustedes pueden observar, yo aquí ya tengo mi Word abierto y mi Word tiene un total de seis páginas. Aquí dice uno de seis, o sea, son seis hojas. Voy a bajar y aquí están mis seis hojas de Word. Entonces, todas estas páginas de Word yo las voy a imprimir en una sola hoja. Para esto me dirijo a Archivo. Luego voy a seleccionar Imprimir y ahora nos vamos a dirigir a la parte inferior. Como ustedes pueden observar, aquí dice una página por hoja, que es lo normal que sale siempre, ¿no? Pero en esta ocasión nosotros queremos que salgan más páginas en una sola hoja. Voy a seleccionar la flechita que es desplegable y aquí como ven me salen muchas más opciones. Aquí dice una página por hoja, dos páginas por hoja, cuatro páginas, seis páginas que es lo que vamos a hacer nosotros, ocho páginas y hasta dieciséis páginas por hoja. Imagínense. Voy a seleccionar seis páginas por hoja porque en este caso mi Word tiene un total de seis hojas. Y como pueden observar también, aquí me aparece la orientación de la hoja. En este caso la hoja tiene que ser en forma horizontal, no vertical, horizontal. Entonces lo selecciono, luego me voy aquí en Orientación y aquí en Orientación voy a seleccionar Horizontal. Listo. Luego aquí en Páginas, como yo quiero que se impriman todas, voy aquí a colocar desde uno hasta la página C. Una vez que ya hice eso, ahora sí voy a darme Imprimir. Le doy clic y ahora vamos a esperar a que imprima. Y listo. Como ustedes pueden observar, yo les dije que mi Word tenía seis páginas. Entonces aquí está una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces aquí están las seis páginas de mi Word. Aquí como ustedes observan también hay espacios. Pero estos espacios obviamente se pueden solucionar corriéndolo un poco más la regla del Word. De esta forma. Me dirijo aquí a mi Word y aquí como ven hay una regla. Miren, aquí está la regla. Aquí voy a hacerlo un poquito más arribita que suba. Y también en la parte inferior, aquí voy a bajar un poquito más mi regla. Y como ven, ahora ya no son seis páginas. Si no son un total de cinco páginas. Voy a imprimirlo nuevamente. Me voy a archivo, a imprimir. Y como ven ya se quedó con la configuración de hace un momento. Entonces ahora sí solo voy a dar Imprimir. Miren, aquí está mi hoja anterior. Esta es mi hoja anterior y esta es mi hoja la de ahorita. Entonces aquí que podemos ver de diferencia. Podemos ver que bajó un poquito más en ambos lados. Miren la comparación. Esto es en cuanto a imprimir varias páginas en una sola hoja. Pero ahora tenemos otro ejemplo. Este es un Word que es de una sola hoja como aquí observan ustedes. Y aquí yo lo que quiero hacer es imprimir esta misma hoja en varias. Es decir, que se repita. Por ejemplo, yo quiero imprimir dos hojas en una sola pero con el mismo contenido. Entonces para esto me voy aquí a Archivo. Luego a Imprimir. Y aquí donde dice una página por hoja, yo voy a colocarle dos páginas por hoja. Y aquí en páginas voy a ponerle una, la página uno. Pero yo quiero que esa misma página se repita en la hoja. Entonces voy a poner uno coma uno. O sea, la misma hoja. Luego que ya hice esto, ahora sí voy a darle Imprimir. Y vamos a ver cómo se imprime. Y listo, ya se imprimió. Como ustedes pueden observar, es la misma página impresa en una sola hoja. Aquí está mi tabla. Esta también es mi tabla. Y como ven, es la misma página. Entonces, cada vez que nosotros queramos imprimir, lo que vamos a hacer es colocarle comas. Por ejemplo, aquí nuevamente voy a hacerlo aquí, por ejemplo, cuatro páginas por hoja. Pero ahora ya lo voy a poner en una orientación vertical. Ya también está en vertical por defecto y se coloca. Y aquí voy a ponerme cuatro veces el uno. Uno coma uno, uno coma uno, uno coma uno. Listo. Y ahora le doy Imprimir. Y aquí está mi impresión. Como les dije, es la misma página. Pero ahora son cuatro páginas en una sola hoja. Una, dos, tres y cuatro. Y bueno amigos, como ven, este es un truco súper fácil de hacerlo y rápido. Espero les guste este video. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. Adiós.